Tú y yo Adictos en ansiedad Sin pensar Absoluta debilidad En el amor A punto estamos de naufragar Y entonces quién me explicará Por qué no dejo de pensar en ti Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel Tú y yo No coincidimos al andar Sin dudar Es una guerra sin final Pasión Y dolor Es una mala combinación Y entonces quién me explicará Por qué no dejo de pensar en ti Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiero olvidar Estoy atado a tu piel Mejor Erre Y Oh, 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 oh Y yo, es una mala combinación Y entonces ¿quién me explicará? ¿Por qué no dejo de pensar en ti? Y es que a pesar de que está todo mal No están mis planes dejarte de amar Mi corazón no te quiere olvidar Estoy atado a tu piel Tú y yo No convivimos a la muda Tú y yo Adictos en la ansiedad No convivimos a la muda 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 Gracias por ver el video.